Ese soy yo de bebé, ese es mi abuelito y esa es mi abuelita Y tal vez la recuerdes de un video del día de las madres en el cual se disfrazó de Darth Vader y dijo Yo soy tu madre Y este era un viaje que ya tenía en mi cabeza desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Solo que parecía una idea demasiado loca, viajar con mi abuela de 91 años a otro continente Algunas personas decían que era una locura, otras personas decían que podía pasar algo muy malo estando allá o en el vuelo Así que, antes de comenzar el video quiero aclarar que esto no se trata de religión Ustedes saben mi postura y si no la saben tal vez lo haga en otro video Pero esto se trata de un viaje que hice con mi abuela y con mi papá Y tú vas a venir con nosotros, ¿ok? Originalmente el viaje que ustedes vieron en el que fui a Australia a vivir con mi papá Pero mi papá se enfermó así que no pudo venir y seguía en mi cabeza el querer hacer un viaje con él Luego llegó a mi cabeza la idea de viajar con mi abuelita porque sabía que el ver a mi abuelita disfrutar iba a hacer feliz a mi papá Y el ver a disfrutar a mi papá y a mi abuelita a mí me iba a hacer feliz así que fue ¿Por qué no vamos a Italia? El papá para mi abuelita es como John Mayer para mí, haría lo que sea por verlo Pero bueno, mi abuelita tiene 91 años así que era todo un reto La tuvieron que llevar al doctor varias veces, varios chequeos Gracias a este viaje se dieron cuenta de varias cosas que no estaban al 100% bien Pero después de varias visitas al doctor y todo lo necesario ya estaba lista para que nos fuéramos a Italia Vamos a dejar nuestra maleta aquí, español Estaba muy emocionada porque nunca se había subido un avión tan grande Mi abuelita nunca había ido a Europa así que estaba toda, toda, toda emocionada Cuando hicieron el anuncio de que pusiéramos nuestros celulares en modo avión Tuvimos la discusión sobre si su pequeño celular tenía modo avión o no De hecho recuerdo la primera vez que tuvo un celular mi abuelita y empezó a vibrar Preguntó que si tenía hambre, como si fuera un tamagotchi o algo así En el vuelo de ida le puse ratatouille y me platicó que nunca había usado audífonos en su vida Y dijo que sentía raro, fue adorable De hecho la vi saltar varias veces cuando casi atrapan a los ratones Vean el elevadorcito Quítate el gordo, no cabe Primero llegamos a un Airbnb en Roma y al día siguiente iríamos al Vaticano Bastante bien Esta de aquí es la cocina que se ve bastante futurística Aquí parecería un cajón normal pero no Aquí tenemos la lavadora así que hay que aprovechar para lavar la ropa Y aquí nos dejaron varios tipos de cafés Tenemos azúcar, tenemos té, tenemos aceite Una cafetera Un refrigerador que se llama Beco Es extraño que aquí en Italia pongan como adorno cosas de Estados Unidos Las Vegas Florida De este lado tenemos nuestro cuarto Que tiene una cama bastante bebé Pero está bien Y arriba tenemos Barcelona Antes de entrar al baño está Hello Kitty y Tiger Maripositas Está chiquito pero pues tiene todo lo que necesitamos Y una mini regadera Eso parece como la boca de un Bob Esponja Chimuelo Y papel de baño Aquí está el otro baño Este tiene bañera Y la otra recámara que parece como japonesa Aquí tenemos esta cuna Aquí va a dormir mi abuelita Fíjate Fíjate los kilos de altura tienen ¿Dónde es donde se asoma el papa? No sé No se No se me escapa nada ¿Tú crees? Oye están llamando Donde empezó a contar cada una de las estatuas que rodeaba la iglesia Una por una ¿Cuántos lleva? ¿Sesenta y tres? ¿Ochenta y tres? ¿Ochenta y tres? Pero más bien son todos los santos Ay sí que todos los santos Porque para saber el nombre Pongo como quiera Mira esta no es virgen Porque está muy acomodada de otro modo Yo no le entiendo a la gente que diga Me levanté enojada ¿Por qué? Si acaba de descansar De estar contenta Dormida No estoy enojada Tan variada No saben vivir No saben vivir la vida ¿A poco no? Pues no No, no Dice Consuelo No vayas Es peligroso Te voy a extrañar mucho Adiós Adiós Con el paja Tenemos boletos Para la audiencia papal Mañana a las seis y media Nos tenemos que estar listos Que bien Pasan por nosotros Desde súper temprano Y vamos a estar aquí cuatro horas Nos llevaron a un lago Yo estaba Que me caía de risa No podía dejarlo Ni caminar Aquí en Italia Cada casa tiene un número Para que las puedas distinguir Por ejemplo Esa es la número 42 Work in progress Miren Esta es una barbería Para perritos Y gatos Hierba di Roma No sabía No sabía cómo abrir la llave Y resulta que es con el pie Le picas aquí Y sale agua Pedimos esta pizza margarita Que es con pura salsa de tomate Y queso mozzarella derretido Buen día Buen día Súper temprano Para alcanzar el lugar Vamos ¿Por qué no me dejan vender? Fue muy gracioso Verla regatear Por los rosarios ¿Cuáles son los más económicos? ¿Sabes? 12 con 10 Un euro cada 12 con 10 12 rosarios 10 euros No está la mano Pues sí O sea Son todos por 10 Está bien Son todos por 10 Todo la cuenta por 10 Todo el paquete Bueno Así los van todos ¿Qué? ¿Dónde está dormido? Que despierte La misa es totalmente gratis Pero decidimos reservar en línea Para estar 100% seguros De que podríamos estar ahí Hay un guía Y nos dieron un pequeño aparato Para poder escucharlo Compramos unos paraguas Pero ya fue llover Nos sirve por 5 minutos Ya está saliendo el sol Ya nada más Compramos las sopías ¿Cómo ve el amanecer? Ay, precioso Bien bonito Y lluvioso ¿Emocionada? Ay, bastante No pude dormir ¿En serio? Fue un sueño ¿Sí? Se subió a una silla Para poder verlo Y saludarlo Yo lo cuido Yo lo cuido Vaya, vaya ¡Viva el popo! ¿Viva el popo? ¿Viva el popo? Sí lo saludó Yo tengo como 15 años Sin ir a la iglesia Mi cerebro lo apague Pero pude ver Cómo disfrutaba demasiado Preparamos Cuidar, valorizar Incluir A cualquier cosa Una llamada al amor Y a la misericordia Sí, escuchamos la misa Como en 6 o 7 idiomas Mira el popo Mira el popo Y el popo Y el popo Y el popo Y el popo Que cerquita Nos tocó Por muy de cerca Y entonces Lo vimos Igualmente Nos dejó llorando Durante todo el viaje Se dio a la tarea De entrar a cualquier iglesia Que viera No importaba Si era pequeña Grande O considerada Importante Para los turistas A todas Entraba Y rezaba Os llevo Una, dos Y ya está Que nos hemos encontrado Con esta Tres Miren aquí tienen Coco fresco Y bastante fresco De verdad Está como en una fuente Y hay Pringles Sabor Ketchup Aquí Después de comer Admirar los carros Pequeños Pedir un deseo Nos dirigimos Hacia Florencia Vamos para Florencia Está todo mal Indicado Aquí Pero Tenemos que encontrar El cochecito Nos dieron Estas galletitas Y un té Con azúcar Vengo leyendo Hemos llegado A Florencia Y te voy a mostrar Nuestro Airbnb Así que vamos a ver Que tal está Tenemos esta llave Que se ve bastante Poderosa Ahí está Uh la la De este lado Tenemos una sala Con un sillón morado Hay dos cajas Misteriosas De este lado Debería haber una televisión Pero no la hay Y creo que este es uno De los Airbnbs Mejor ubicados De este lado Tenemos una plaza Súper importante Y hasta la sala Tiene aire acondicionado Lo cual tengo que aceptar Que es bastante extraño En Europa Este es el cuarto Principal Que está enorme Tiene un techo Súper chido También tiene tele Tenemos wifi Tenemos aire acondicionado También Lo cual repito Es muy raro Ver por acá Aquí tenemos una colchita Wow Que es eso Unas espigas O no sé Cómo llamarlas Y de aquel lado Están haciendo nuestra pizza Bueno no La verdad no sé Tenemos este espejote Y de este lado Está el baño Y aquí hay un cuadro De unos monarquillos bailando Este es el baño principal Está gigante Ahí parece que hay Como una tacita Pero la verdad No sé que sea Tenemos el lavabo Cositas gratis Jaboncito Más jabón Aquí tenemos un kit Con pasta de dientes Y cepillo Aquí hay acondicionador Para taparte la cabeza De este lado tenemos Papel de baño Bastante bien cobijadito Parece que están dentro De una cobija Tenemos ganchos Y wow Hasta el baño Tiene techo chido Aquí tenemos otra salita Este es otro baño Dentro de una cobijita Kits para lavarse los dientes Y demás Una vela Y otra caja misteriosa Otra habitación Está también gigante Esta no tiene techo cool Pero eso no importa Techo blanco Aquí hay un mini closet Con solo una pequeña colcha Está gigante este lugar Aquí se ve uno muy bonito Quítate que está espantosa Y por aquí tenemos la cocina Que está gigante Es como rústica Vean esto Qué bonito Por Dios Esto es hermoso Digo sé que no voy a lavar trastes Pero está súper bonita la cocina Hola Qué raro abanico No le agarro la onda Como el aire Lo primero que hicimos Obviamente Fue probar los cannolis Delicioso Este de aquí es un cannoli Es un postre tradicional De aquí Es como un taquito Es como una flauta Con dulce adentro Y de este lado Tiene pistache Y aquí tiene una cereza Estas son como galletas príncipe Pero extra finas Estas tienen mermelada adentro Estas parecen tener crema de maní Estas son de chocolate Pero con vainilla por dentro Esto se llama Oki de bue grande Oki sé que son ojos Bue no sé Tal vez es ojos de bue Es como una torta dulce Es como esos sándwiches Que venden de donas Eso es como una gelatina Y eso parece ser un tiramisú Mi abuelita quedó admirada De la iglesia que estaba ahí No me la crezca que pegue carne Oye voy a quedar con un petabel Peñizque, peñizca Yo nunca pensé A conocer una cosa Jamás En donde En el rancho No, fíjate Tanto escalón Oye todavía Con un elevador Te lo paso Pero así No, no Está preciosa Pero no Bueno, no hay palabras Yo no me explico Fíjate El final Cómo lo hicieron Y en ese entonces Que no había Uy, no era la quinta maravilla Que hay grúas Que aquí, que allá Y luego Dicen que vinieron Los, los, ¿cómo? Los marcianos Los, de los tomis A esto Hacer todo lo bonito Que ellos lo hicieron ¿Tú crees? No No, ni yo Jajaja Jajaja ¿Dónde los pescas? Mánden un solito Una tanda Jajaja Jajaja Esta bebida es un Aperol Spritz Que lleva Aperol Que es una bebida De aquí italiana Pero que ya la puedes encontrar En todas partes Gracias a la globalización También trae vino Y un poquito de agua mineral A veces le echan limón Y este de aquí Es el vino de la casa Es espumoso Salud, salud Salud, ya te la quiero quitar Jajaja Esta de aquí Es una pasta pene a la raviata Este es un espagueti a la carbonara Que es como Una salsa cremosa Con huevo Y trae tocino Y este es un pollo con papas Bastante simple Pero trae una crema de champiñones Y esta de aquí Es una ensalada caprese No manches Está bien bueno este Sabe un poquito dulce Y esta salsa trae huevo Y de postre tiramisú Que todos sabemos Que es un platillo Que tienes que proveer Aquí en Italia Es como pastel Flan Crema Todo al mismo tiempo Sé que tiene huevo Y sé que tiene crema Pero no recuerdo muy bien Los ingredientes Sabe a alcohol también Como a chocolate amargo Fentonano Y es cumpleaños Florencia es uno de estos lugares Que te da demasiada paz El solo caminar por sus calles Esa madrugada Me salí a caminar por la ciudad Ver el río Las luces Es una ciudad que transmite Mucha paz Amo Florencia Yo también vi a Chester Chetos Con un suéter Oh la bestia Esas chanclas parecen barcos wey La bestia Esa pluma cuesta más que mi casa Oh la bestia Que es eso Están bien feos Porque están tan caros Mira que fino Para cargar el balón Pedí un té Para el desayuno Entonces vamos a elegir Un sabor Hay varios En esta caja Hay té verde De este lado Es té De itenato Tal vez sea sin leche Este es de manzanilla De frutas Este es de naranja Este es de vainilla Este no sé que sea Este de acá es de limón Creo que voy a escoger Este de vainilla Este de aquí Es huevo con tocino O hueva con bacon Aquí le dicen bacon al tocino O al menos en este menú Este es un omelette de fromage Con espinacas Y se pelean Se pelean Por quitarse el pedacito Así que voy Míralo 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 Me lo quitas de la mano Mira, ven Mira, mira Ahorita Espérate tantito Mira Eso no se ve nunca Míralo Ven, bebé Mira Ven, bebé Ven, ven A ver si se acerta Ven, chiquito Ven Ven Ven, andale Ven Dos se comieron de mi mano Ven Ven, chiquito Anda Bien gracioso Olo, borgo Vamos llegando a Venecia Llegamos en tren Pero ahora tenemos que tomar un bote Para poder llegar a nuestro Airbnb Así que nunca he hecho esto Vamos a ver cómo le podemos hacer Porque normalmente iba caminando Pero me parece que está a media hora caminando Y con las maletas y con mi abuelita Va a estar un poquito complicado Así que vamos a ver cómo le podemos hacer Creo que de ese lado venden boletos Y ahí podemos encontrar un bote Un bote para llegar al Airbnb Vamos por este mini pasillito Porque nos perdimos A ver si se puede por aquí Miren, estos son cannoli pero chiquitos Hay de pistache, de chocolate Y de la crema tradicional Y también hay estas cosas que se llaman argostine Son de hojaldre Hay de chocolate, de crema también Y de pistache Vamos a ver la vista Wow Aquí está el cuarto Con la cama grande Que también tiene muy buena vista Y de este lado tenemos otra ventana Que también tiene vista a un puente Aquí hay unas máscaras del carnaval Que dan miedo Este es el comedor Y aquí tenemos una mini, mini, mini cocina Está como encerrada Y literal se puede ver la sala desde aquí Aquí tenemos los vasos Platos Aquí tenemos una lavadora de trastes Este debe ser un pequeño refrigerador Efectivamente Pero no tiene nada Está bien chiquito este elevador Este nada más es para tres personas A ver, pásele Todos cuestan igual Vienen todos los idiomas Este es de noche Este es de día Venga, venga, venga señora Venga, venga Venga, venga Venga, venga Sienta ya, señor, no hay bien ¿No? Sí Voltea para acá Durante todo el viaje decía que no se la creía Que no podía creer que estaba ahí Que ella pensó que nunca iba a visitar esos lugares Que solo los iba a ver en películas Y yo disfruto demasiado ver disfrutar a alguien Cuando viajo me gusta ver a la otra persona Sorprendida por lo que estamos viendo Así que se sintió demasiado bien Puede sonar egoísta Pero se sintió demasiado bien El ver disfrutar a mi abuelita Y a mi papá ver disfrutar a mi abuelita Fue increíble Basta me contigo Esta es una pasta pene al pesto Este es un pollo con salsa de champiñones Otra vez, se volvió mi favorito A ver, vamos a probar este cannoli Pero es de pistache, solo había probado de crema normal En Sicilia y aquí Vamos a ver que tal está este Este es otro postre, no recuerdo como se llamaba Pero trae chocolate adentro Rico Como en Venecia íbamos a estar poco tiempo decidí levantarme a las 4 de la mañana para ir a correr Venecia es un lugar llenísimo de turistas, pero a esa hora es hermoso y lleno de paz Hey, buen día Benchortiano, son las 4 de la mañana y estamos en Venecia Ahorita no hay nadie en la calle y no podía dormir Entonces dije, vamos a explorar, aunque sea la madrugada Ok, literal acabo de caminar un minuto y vean lo que está aquí O sea, la plaza de San Marcos está a un minuto de nuestro Airbnb Hace unas horas esto estaba llenísimo de gente ¡Muchas gracias! Por 43 mil pesos No son tan enfermos Se equivocaron No ponen los números, son llenos Después de salir a caminar, después de salir a correr Ya estamos bañaditos y ya venimos aquí a la plaza de San Marcos Y ahora vamos a buscar algo de desayunar Y yo creo que estaría bien una de esas tortas de prosciutto que venden Que el prosciutto es como el jamón serrano de aquí Normalmente es curado, es crudo Lo cortan en láminas muy delgaditas y es increíblemente delicioso Vamos a buscar un sándwich de prosciutto o jamón Cuando vi esto la primera vez pensé que eran wraps Pero en realidad son pizzas enrolladas Vean, esto dice pizza arrotolata Que quiere decir enrollada Literal una pizza hecha burrito Tenía la curiosidad de probar este pastel de pistache Así que pedí uno Y esta bolita tiene queso y arroz Y se llama arancini Llegó la hora de probar nuestro pastelito Estoy todo lleno de betún Pero esto definitivamente fue una muy buena decisión Pastelito se llama pastel al pezzo No sé qué significa pezzo Pero se me hace que es pastel que está al pedo Y es sabor pistache Y ahora vamos a probar nuestra croqueta Que sé que tiene queso y arroz No me lo esperaba Pero tiene como pomodoro O sea, salsa de tomate Parece papa Está muy buena La verdad fue sor... Me di un golpe Sorprendentemente estaba deliciosa Y no está tan grasosa como pensé Está gigante Me gusta Mira nada más esa pechochida Tiene arroz Tiene toda una bola de queso Y pues sí, sí está frita Pero ni pecs Este de aquí es un sándwichito de prosciutto Que normalmente los vemos fríos Pero aquí te lo dan calientito Y con queso fila del plato Este es Santa María Novena Roma y Tortilla Un viaje alrededor del mundo Estamos en el número 8 Vamos a ver nuestro departamento Aquí tenemos la sala Con una tele Un librero Una lámpara Más de la sala Aquí tenemos unas plantitas Y otra lámpara Y me gusta ese cuadro Está muy chido Si alguien hace cuadros como ese Díganme en los comentarios De este lado tenemos el comedor Aquí tenemos un poco de dinero Son 9 euros Aquí tenemos otro librerito Y aquí podemos ver algunas antigüedades Como este jarrón antiguo Para hacer hechizos Aquí tenemos este otro Para hacer conjuros Y este solo porque está bonito Y aquí es un cenicero Ahí tenemos unos libros Y acá tenemos Nada De este lado tenemos Un balcón Tenemos una silla para ti Una silla para mí Eso es para regar las plantas Aquí tenemos una mesa Que en realidad parece como un Tapón La verdad creo que está muy bien Esa pequeña agarradera Para mover la mesita Tenemos una muy bonita vista Estamos justo enfrente De la estación Wow Está increíble Estamos en el quinto piso Y vean Bueno Tal vez los trenes Hagan un poco de ruido Pero no nos podemos quejar Porque tenemos una vista Hermosa Vamos a seguir viendo dentro Esta cosa sale en Bob Esponja No recuerdo cómo se llama Detrás de esta puerta Corrediza Tenemos un baño Por acá tenemos Un cuarto Tú duermes aquí Yo duermo aquí Esta es la puerta del monstruo Esa no se puede abrir nunca Pero de este lado Tenemos otra recámara Wow Esto parece como Un ritual satánico De brujas Espero que no lo sea Pero sí parece Sí, sí está enorme Pero todavía no terminamos De este lado tenemos La cocina Y wow Parece ser Un refrigerador Sí, efectivamente Tenemos un refrigerador Ahí tenemos tazas Platos y demás Aquí tenemos un congelador Hasta tenemos una esponjita Y de este lado Otra puerta Y esta puerta Nos muestra Los demás departamentos Que el color gris Tal vez no sea mi favorito Pero desde aquí podemos ver La basílica de San Pedro Eso está impresionante El Airbnb está aquí A una calle Y aquí literal está el Papa Somos vecinos del Papa ¿Quién tiene esa dicha? Había gente que llegaba Desde muy lejos Cargando cosas enormes Para llevarlas Como una especie de tributo Había hasta niños Vestidos como padrecito Obviamente da un poco de miedo Ver esa multitud de gente Que está haciendo Hasta lo imposible Por poder ver A una persona Que dice que habla con Dios Pero no vamos a hablar De eso en este video No sé cómo Pero terminamos En la primera fila Para poder ver al Papa Estaba lejísimo No se alcanzaba a ver nada Pero toda la gente Estaba muy emocionada Y luego mi abuelita Nos explicó Cómo logró pasar De estar ahí A entrar a la iglesia Se formó una fila enorme Para poder entrar a la iglesia Pero ella lo logró Pero llegué Ah no Yo sí me hice así Así Caminando Y luego Pero no estoy Y nada Veí un huequito Y ahí voy El huequito ¿Cómo le hizo? Fue ver capilla Tras capilla Tocar cruces Rezarle a otras cruces Y luego ver a Juan Pablo II Mi abuelita quiere ver La tumba de Juan Pablo II Lo estoy buscando en internet Y me acabo de enterar Que bueno Primero estuvo como En las catacumbas del Vaticano Luego la cambiaron aquí A la Basílica de San Pedro Pero existe una webcam Entonces si quieres ver La tumba de Juan Pablo II Existe una webcam Lo puedes ver en internet Toda la noche Puedes dejar abierta la página Para ver la imagen De la tumba En vivo A todo color Pero algo que se me hizo Muy extraño Del Vaticano Es que tuvieran estatuas De gente muerta Acostados O sea Son estatuas de cadáveres Pensé que el propósito De una estatua Normalmente Era ver en su mejor momento O ver cómo eran vivas Las personas Pero aquí no Literal es una estatua De una persona muerta En su peor momento Había unas estatuas Que daban mucho miedo De papas antiguos O no sé qué eran Luego fuimos a abrir el coliseo Y le expliqué a mi abuelita Lo que hacían ahí dentro Ay pero a poco Eso no me tocó ver No tenía corazón No, no, no Mire toda la gente va a entrar Pues aquí hacen su agosto ¿Verdad? Todo el año Todo el año Oye pues ya lo habían deseado Claro que admiraba Este gran monumento Histórico Pero también se detenía A ver las flores Mira qué campanitas Mira 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 Qué bonitas Ve Dame la mano Esta es como una Que le llamábamos Nosotros mosca Y eso es algo que espero Y estoy casi seguro Que viene en mis genes Espero que venga en mis genes El poder admirar Monumentos gigantes Pero al mismo tiempo Poder detenernos A apreciar los pequeños detalles Literal El ver una pequeña flor Que sale de una pared Mira Eso es otra mosquita distinta Y disfrutarlos por igual Estaban las macetas llenas Pero mira Qué graciosa Mira Cómo está de bonita ¿Ves? Mírala Chiquitita Chiquitita ¿En qué? En flotando Pero en qué oye Mírala 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 Y aquí es nuestro Airbnb Literal Esta es la piazza del popolo Desde tiempos inmemorables Están esos vatos Que te regalan una flor Pero luego te obligan A comprarla Vamos a pedir Uno Sabor Málaga Porque nunca hemos probado ese Y vamos a pedir Que también sea sabor limonchelo Porque este sabor Solo lo vamos a encontrar aquí Seguramente Pedí dos sabores Uno es sabor limonchelo Que seguro vas a ver Un poquito a limón Y el otro es sabor Málaga Que según yo Es una ciudad en España Pero al parecer aquí Es un sabor de gelato Así que vamos a probarlo El de limonchelo Sabe totalmente a limón No sabe nada a licor El de Málaga Sabe delicioso Sabe como a chocolate Sabe como a nuez Está muy bueno Valdinini Poyini Vas a ir a la fiesta Puchi Si voy a ir Este lugar se llama La Piazza di España O sea la plaza de España Y de este lado Tenemos a la virgen Miren me acabo de encontrar Una menchotiana ¿De dónde eres? Argentina Ah que chido Le colgaron un mantel Para que no le de frío En Italia Tener 91 años Es un super poder Mi abuelita En todas partes Gritaba y decía Que tenía 91 años Y todos se emocionaban Y era como La nona La nona Nona Si Y es mamá De este Tiene 91 años Ura puri Nos dejaban pasar A todas partes Más rápido En todas partes Encontraba Un buen asiento Nos brincábamos Todo tipo de filas En serio Tener 91 años Es el VIP de Italia Creo que con lo que me quedo De este viaje Es que A mi me desespera muchísimo La gente que se pone Como un límite La edad La gente que dice No es que ya tengo 26 wey Ya no puedo hacer eso No yo ya no me puedo dedicar A esta cosa Porque ya estoy grande No es que ya estoy muy grande O sea no tengo edad Para hacer esas cosas Nunca Jamás Es demasiado tarde Mientras estés vivo O estés viva Así que no dejes Que la edad sea un límite Mi abuelita pudo Venir conmigo A un viaje a Italia A los 91 años La edad no importa La edad No puede ser utilizada Como una excusa Para no hacer cosas Como mi abuelita Dijo que tenía 91 años Nos trajeron mandarinas Un pastel Y limonchelo El ideal no es adelantado Por así se me quitó el frío Tiene 22% de alcohol Nos vamos a poner a contar Y en nuestro último día del viaje Fuimos a jugar con burbujas Y por un poco de helado Y es eso Podía notar literalmente Sus ojos registrando felicidad Admirando Como sus ojos trataban De absorber Todo lo bonito De cada ciudad De cada aspecto Que nos tocaba ver Creo que es uno de los viajes Que más he disfrutado Aunque era un lugar Que ya había visitado El poder ver a alguien más Disfrutarlo muchísimo Me hizo a mí disfrutarlo El doble o el triple No dejen que la religión No dejen que diferentes puntos de vista Y no dejen que la edad Defina lo que hacen O que no hacen Solo se trata de buscar ser felices Y apreciar los pequeños detalles Y la felicidad llega Al final de cuentas La espiritualidad La religión Lo que sea Todo se trata de obtener Un poco de paz En nuestras vidas He podido ver Como en el caso de mi abuela Que los hacen muy fuertes Y he podido ver también Que hay personas A quienes les afecta tanto Que terminan Dejándole de hablar A familiares Porque no están de acuerdo Por sus creencias No se trata de estar discutiendo Sobre lo que va a pasar al final Sino que Disfrutemos lo que está aquí Quienes están aquí Quienes están aquí Que bonita Cosas de donde vive uno Muy encantada de la vida Lo más feliz del mundo Que tú puedas imaginar Esta vida nunca Pense a vivir La esposa De haber muy contenta Y muy feliz De haber disfrutado Tanto Y con ustedes A cada momento A cada momento Sin dejarla de disfrutar Porque así Lo hicimos nosotros Hasta el último momento Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos ¿Verdad? Aprovechamos todo Y fuimos muy felices Todo lo que podía Hasta me retraté Con el guardia Del zapato Anda ¿Qué te parece? Del brazo Esa foto La voy a poner En un cuadro Y le dije ¿Y lo puedo agarrar Del brazo aquí? Y la foto Esa tocadilla ¿Qué le pasé? No dejes que se vea Afectada tu vida Actual Por lo que pueda Pasar o no En un cielo Que te han contado Se trata de que Puedas ser feliz Aquí No dejes Para el cielo Esos abrazos Esos besos Esas pláticas No juzgues A los demás Por como crees Que los van a juzgar En lo que sea Que vaya a pasar Después de esta vida Tal vez esta sea La única cosa Que nos queda No estoy de acuerdo En muchísimas cosas Que tienen que ver Con la iglesia Así que esto No se trata De la iglesia Esto no se trata De religión Y no siempre se trata Sobre tener la razón O sobre si crees O no crees Se trata sobre Tratar de hacer A los demás felices Y ya De eso se trata Para eso es la vida Espero que hayas disfrutado El viaje con nosotros Espero que este video Te sirva Espero que este video Te motive Te ayude Y espero que lo puedas Compartir Darle like Ya sabes Todas esas cosas Pégalo en tu muro Pásaselo a tu mamá A tu tía A tu abuelito A tu abuelita A quien sea Y espero que lo hayas disfrutado Y nos vemos en el próximo Bye inesxs ¡Gracias!